Llegan los obreros de la tienda y el papel Saben desde luego... Buenos días. Buenos días. ¿La señora Díaz Alejandra vive acá? Bueno, sí y no, más o menos. ¿Cómo? ¿Vive o no vive acá? Bueno, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿La carta? Creo que son unos análisis. Si me puede firmar... Sí, sí. Y aclarar. Ahí está. Gracias, ¿eh? Bueno. Bueno, bien, no, 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 no. Está embarazada. Y me... Me lo ocultó. No me dijo nada. ¿Vos no tenés nada que decirme? Ale, estás embarazada. Esta era la noticia. Sí, sí, pero dejame que te explique cómo... Sí, sí, por favor, por favor, por favor, explícame, porque yo no... No entiendo nada. Porque si no querías decírmelo, quieres decir que esto no es mío. ¿Quién es? Marcos. Che, mirado, no pasa nada. No, no pasa nada. Vamos a cambiar de lugar, vamos a ir por otro lado. Vamos, Cati. Vamos que fueras un quilombo, de verdad te digo, vamos. No, pará. Quiero que entres en razón, ¿sí? No querés hablar con el titiritero, no hables. Hablá con los chicos. Preguntale si les faltan de comer. Preguntale cómo los tratan. Le creo todo, le creo todo. Yo vine a cubrir la toma de un galpón, nada más que eso. ¿Me podés acompañar? Pero, pará, bueno, si no querés filmar esto, no filmá ninguna de las dos cosas. Porque llamo a Victoria, a Vita, el que sea. A mí me robaste la nota. Yo no te robé ninguna nota. Sí, me acordaste la nota. Yo vine a cubrir para el TVC y vos cubrí para el Urbano, ¿está claro? Si me querés acompañar, acompáñame y yo no te la idea. No, no. ¿Tienen dos minutos para salir? Cuida, quiero, chicos. Escuchame, no, 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 tenemos que ir ya de acá. Ya, ya. No, no, yo me quiero quedar con ustedes. No, lo que pasa es que vos no entendés. Cuando te metés con la propiedad privada, es lo que más los jode a estos tipos. Sí, sí, bueno. Ahora vas a ver que estos tipos van a entrar acá y estos mierdas van a empezar a reprimir. Ya, no me quiero quedar. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Afuera! ¡Afuera, chicos! ¡Afuera, chicos! Quédate tranquila, no pasa nada, ¿eh? Quédate tranquilita. Bueno, pese a tener distintos apellidos, Son hermanas, dos conocidas periodistas que han mantenido en estos últimos momentos un enfrentamiento ideológico a raíz del caso de Juan García, el señor que secuestró a su familia, que la tuvo como red. Y con nosotros, Verónica More, Mina Carbonell. Yo no diría que fue un enfrentamiento. ¿Ustedes siempre tienen enfrentamientos o lo hacen por lo periodístico? Repito, esto no fue un enfrentamiento. La verdad es que nosotros tuvimos distintas opiniones sobre un mismo caso. Pero al final coincidimos. Las dos estamos de acuerdo con los reclamos del señor García. Pero diferimos en la forma del reclamo. Yo de ninguna manera avalo la violencia, venga de donde venga. Para mí, violentos fueron con él. Disculpame. ¿Y por eso vamos a justificar lo que hizo? No, Mina, yo creo que existen otras instancias antes de llegar a lo que él hizo. Bueno, para vos es muy fácil hablar, para el señor también, porque come todos los días. En cambio, Juan no. Juan García no. No seas petardista, por favor, no utilices recursos fáciles. Bueno, yo creo que esto es un enfrentamiento, no hay lugar a duda, ¿no? Mina y yo trabajamos en diferentes medios. Ella en la televisión, yo en la gráfica. Digamos que de hecho tenemos perfiles distintos, ¿no? Bueno, si me permiten, yo quisiera agregar a este enfrentamiento, que no lo podemos obviar. Le falta un protagonista, que es precisamente el tan cuestionado Antonio Paz, acusado en estos momentos de cercenar la libertad de expresión y de trabajo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué cosa? Bueno, respecto a las acusaciones que pesan sobre Antonio Paz... De ninguna manera creo que sea así. Lo que pasó es que Sorlegui se metió con una menor y me parece que el juez ordenó el levantamiento del programa, que es diferente. Pero Antonio Paz habló con varios directivos de otras cadenas, ¿no? Para impedirle a Sorlegui que prese su verdad, su derecho a defensa. Eso no me consta. Sorlegui, con sus actitudes fascistas, se cerró solo las puertas. Qué hábil que es Antonio Paz, ¿no? ¿Por qué lo dice? Bueno, él las enfrentó en sus medios, pero teniendo mucho cuidado que no fuera descubierto su juego. Digo, más allá de la relación amorosa que tienen ustedes dos con Antonio Paz. Ah, perdón, este, creo que está ingresando al estudio, sí, el señor Antonio Paz. Si el tema soy yo, hablen conmigo, aquí me tienen. Dame tu mano. No, no, no me contestaste. Yo no te voy a contestar. Bueno, está bien, yo te doy la mano, pero primero contestame. Bueno, te va a contestar el bebé. Pon la mano acá. Es chiquitito, pero sabe muy bien quién es el padre. No me están mintiendo, ¿no? Preguntale. Bueno, dice que soy un tonto. ¿Ah, sí? Sí, y también dice que soy un grándulo, un egoísta y un histérico. Que pienso nada más que en mí. También dice otra cosa. ¿Qué? Dice que te amo. Se escucha... Se escucha... Bien, clarito. Yo también lo escuché. Dame un beso. Nos encontramos acá en la puerta del galpón que había sido domado por un grupo de tiriteros. Ahí vimos salidas a los chicos, sanos y salvos. La policía no tuvo por qué reprimir. Nos vemos salir en fila. La policía los está llevando. A ver. Cortá, Pipi, ¿eh? Pará, flaco, es amiga mía, ¿eh? No, dejá. Pará, es muy amiga mía, es periodista. Yo voy con ellos. Es periodista, flaco. Voy con ellos. Pará, ¿dónde vas? Ahí está, ahí está, ahí está. Y me debés una, ¿eh? Vá, me debés varias. ¿Pero qué te voy a deber? ¿Miglione? ¿Miglione? ¿Viste? Pero no te preocupes. Ahora voy preso y mañana estoy afuera. Procesado, pero afuera. Llámame, llámame cuando salgas. Quiero que desde el urbano podamos hacer algo, en serio. Venite con nosotros. ¿A dónde? A algún lugar, al sur. ¡Al sur! Vámonos. Tranquila, que todo el quilombo que armaste lo voy a cortar. Se puede cortar, ¿sabés? Así que quédate muy tranquilita. No entendiste nada. Vos no entendiste nada y nunca entendiste nada, ni vas a entender nada. Vamos, Pipi. ¡Azá! 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 Ellos fueron sacados del lugar Todo lo que habían construido lo rompieron Seguro que este lugar va a seguir deshabitado Yo sé que la propiedad privada es un derecho constitucional Pero también me pregunto Con tanta gente necesitada, sin trabajo, que vive en la calle ¿No se les está privando también de derechos constitucionales? ¿Cómo podemos hacer para recomponer esta situación? Porque hay tanta desigualdad ¿No será hora de empezar a dar un poquito a los que más lo necesitan? Porque los podemos seguir marginando Los podemos seguir desalojando Pero ¿hasta cuándo? Si es una reina que se viste y que... ¡Gracias! ¡Gracias!